La novedad que trajo este voceador a todos los asistentes del pasado 28 de agosto al Jardín Botánico de Medellín fue el lanzamiento oficial de Propiedad Pública. Además de la historia de Vanessa y María Elena, contamos la de Mateo, Camilo, Clara, Tomás, Mariana, Ludi, Juan Felipe, Sebastián, Andrés, Yurani, mejor dicho. Me fui por toda la ciudad y me fui para la facultad de la Universidad de Antioquia, donde estaba la salud pública, me dijeron, mira, salud pública es esto, en esto se ve, en esto no se ve, esto es salud pública, esto no es salud pública, entonces pude hacer tangible algo que parecía invisible. Yo pensaba antes que los mapas no servían para nada, pues que era solamente para ubicarse y ya, y pues me di cuenta con esa investigación, cuando fui a la gobernación de Antioquia y todo, para qué lo utilizaban, pues más que solamente una ubicación, los mapas son demasiado importantes. Fue prácticamente un privilegio porque yo entré a un lugar donde no se permiten menores de 18 años, que es la represa, pues, de allá de la planta de Isagen, de Norcácea. Este es un proceso, un programa muy importante, porque realmente estamos sacando las investigaciones que hacemos en los laboratorios. Logramos sacar adelante este proyecto y creo que eso va a ser muy importante para las juventudes, que los van a ver y esperamos aprovechen este momento y puedan disfrutar la ciencia como lo hacemos nosotros. Ellos son una parte de las más de 200 personas que trabajaron en este proyecto, que unió 47 jóvenes con 47 investigaciones en seis regiones del país a través de diferentes medios. Nuestra ciencia nos integra como regiones, pero nos integra con el mundo, y por eso este proyecto es multimedial y cuando decimos multimedial es que tiene radio, prensa, televisión y digitalización para que por la web nos conectemos con el planeta. Es así como microalgas, el cambio climático, la sedimentación del río Magdalena, la tuberculosis, la salud pública, la matemagia, el cemento y el concreto, la robótica y la educación, y muchos más, dejaron de ser temas desconocidos para ellos. Pero aclaro, no solo los temas dejaron de ser desconocidos. De la manera más acertada llegamos a Universidad de Antioquia Televisión. Ha sido la mejor cuna para este proyecto, ¿por qué? Por su calidad, por su metodología de trabajo, porque la Universidad de Antioquia, de todas maneras, es quien está liderando este proyecto y quien ha invitado a todas las universidades y empresas del país. Desde hace dos años se venía pensando en este proyecto que divulgará la ciencia en todos los formatos, digital, audiovisual, escrito y radial. Arduo fue el trabajo de liberación de esponja. Fue necesario someterlo a múltiples lavados con agua de mar, estregarlo, escurrirlo y estirarlo repetidas veces hasta extraer todo el sedimento que tenía dentro. El programa se trata precisamente de lo que pasa cuando se hace papel a partir de papel reciclado. Es decir, lo que pasa en ese proceso se convierte en unos ladrillos y en un abono. Así que los invito acá en el programa para que se den cuenta cómo se transforma el papel en dos materiales tan diferentes. Este país tiene un déficit de ciencia, necesitamos que los jóvenes se interesen por ella y esto realmente, propiedad pública, ese es uno de sus propósitos fundamentales. Todas las investigaciones que se han hecho, todos los testimoniales, todo lo que se ha hecho por todos los lugares del país con los investigadores y también con los jóvenes va a contribuir mucho a generar un ambiente favorable al estudio, a la ciencia y a la investigación en Colombia. Gracias. 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 Gracias.